Bueno, el año pasado, también hay muchos, se quejaron mucho el año pasado, porque hubo baja tensión, se cortó la luz. Usted es el encargado, ¿se generan inconvenientes para cumplir en el caso suyo con la labor de la higiene cuando hay baja presión? Y eso es normal, es normal, así que no... ¿Ha pasado otras veces? Y sí, sí, sí pasaron, pasaron otras veces. Y hace más o menos tres días que empezaron los problemas, no teníamos agua, el primer día fue de noche, después fue de mañana, vuelta a la noche, teníamos por ahí en una franja que era durante el mediodía tarde, pero después volvía a faltar. Y bueno, mucha gente que ha llegado de noche de trabajar y por ahí no se podía bañar, se encontraba con que no puede hacer sus cosas, ¿no? Encima les tocaron días de bastante calor. Sí, 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 la verdad que se complica. Hay familias que tienen bebés, que bueno, que cuando tenés un bebé también necesitas bañar al bebé, bueno, necesitas hacer varias cosas. Teníamos una canilla afuera que tiene agua corriente, los que estamos en planta baja nos es mucho más fácil sacar, los demás tienen que bajar los tres pisos, algunos, bueno, se les complica, así que... ¿Hay gente mayor también en este complejo? Sí, pero no podríamos decir ancianos, no, no... Que yo conozca no tenemos vecinos que tengan 80, 70, siempre son personas de más o menos 40 años. Por allí era más tedioso el estar en los pisos superiores. Sí, 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 sí. Sí, aparte, bueno, es un lugar en el que suele hacer mucho calor, calienta mucho el edificio y cuanto más subís los pisos, más se siente, es mucho más agobiante. Recién nos contaban que son 98 familias las que viven en estas torres, un número bastante importante para verse afectados con el tema del agua. ¿Se supo cuál fue el origen? ¿Qué pasó? ¿Cuál era el problema? Raúl me comentaba que estaba tapado el filtro, ¿sí? En otra ocasión no fue eso, esto no es la primera vez que pasa, por ahí ya ha pasado el año pasado, en verano, y en un momento fue un problema de presión con el tema del agua, en otro momento, bueno, hubo problemas con las bombas adentro en el edificio. Desde que estoy, cuando pasa generalmente es en verano, que es la época en la que más necesitas el agua. Bueno, siempre se resuelve, lo que a veces lleva es tiempo, a veces es hablar con la administración, a veces es esperar que APSA venga, siempre que vinieron lo resolvieron, eso es lo bueno. Pero bueno, el problema o la circunstancia mientras tanto, bueno, tenés que resolverla, tenés que arreglarte.